Buenas tardes, estamos con los programas de la Cátedra de Memoria de la Universidad de Córdoba en este espacio de paradigma. En este caso estamos con los libros con memoria, que organiza la Cátedra de Memoria. Y tenemos con nosotros a Pura Sánchez. Pura Sánchez nace en un pueblecito de Granada en 1956. Se licencia en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y es profesora de lengua en Elías Velázquez de Sevilla. Ha impartido clases también en el Instituto Cóngora de nuestra ciudad, que no lo sabía. Desde el año 2000 ha desarrollado trabajos de investigación sobre represión y las condiciones de la vida cotidiana de las mujeres durante la dictadura franquista. Ha impartido conferencias en la Universidad de Pablo Lavide en Sevilla y ha sido invitada por el Instituto Cervantes de Sagrés y la Universidad de Sagrés y Sadar. Recibió el premio de Memoria Histórica por sus investigaciones recogidas en las publicaciones Individuas de Dudoso Moral de 2009, Mujeres en Obra y Mujeres Náufraga. Es autora de dos colecciones de relatos, Historia sin Historia, de 2013, y al otro lado de todo, La Represión de las Mujeres en Andalucía, 1936-1949, en 2008, y Morir en Primavera, que obtuvo el décimo premio Mujer Arte, en 2002. Hoy la tenemos con nosotros en los espacios de Libros con Memoria, que organiza la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. En este espacio de Paradigma Radio, y también la tendremos a las 7 de la tarde, donde presentará su libro de Memoria del Llanto en la Tejedora, en la calle Gutiérrez de los Ríos. Buenas tardes, Pura. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muchas gracias por invitarme a compartir este tiempo de radio con vosotros. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo estoy dispuesto a escuchar todo lo que nos diga de este libro que vas a presentar hoy en la Tejedora. A ver, cuéntanos de qué va. Yo he visto algo, pero muy poco. Cuéntanos tú de qué va. Bueno, pues esta, aunque como has dicho, mi año de nacimiento ya no tengo nada que ocultar. Entonces, tengo que decirte que por mi edad no soy una joven promesa de la literatura, pero sí es mi primera novela. Entonces, es verdad que yo había hecho otras incursiones en el relato histórico con un libro de relatos que se llamaba Historia sin Historia, y eso me llevó de alguna manera también a la novela. Pero tanto el libro de relatos como la novela están relacionados con mis trabajos de investigación. Es decir, que cuando yo empecé a hacer trabajos de investigación sobre la represión de las mujeres en el franquismo, que es básicamente el ámbito de investigación en el que me he movido, hubo mucha gente entonces, y sigue habiendo gente que cuando sabe a qué te dedica, un poco, bueno, en fin, yo soy una freelance en esto de la investigación histórica, pero es verdad que le he dedicado bastante tiempo. Pues generosamente esa gente se pone en contacto contigo y te cuenta historias familiares, memorias personales, hechos que ha conocido, y entonces todo eso de alguna forma va quedando ahí, no aparece en un trabajo de investigación, porque ahí todo es mucho más estructurado, mucho más, digamos, con muchas notas a pie de página, con bibliografía que hay que citar. Y bueno, pues la literatura en ese sentido a mí me ofrecía la oportunidad de trabajar ese tipo de relatos que son históricos, que pertenecen a un momento y a una coyuntura histórica determinada, pero digamos con más libertad. Aunque yo tengo que decir que con rigor en cuanto a la verdad histórica última que encierran los relatos. Entonces, esta novela que tú me preguntabas por ella, pues una novela en la que, digamos, yo he literaturizado y he elaborado un acercamiento a un personaje histórico, que es el general Mola, y a un personaje, digamos, que representa a la gente común y corriente y que vive en procesos históricos, el mismo proceso histórico y sus vidas son de alguna forma paralelas, ¿no? Entonces, he descubierto que la literatura, en cierto modo, es una manera más de indagar en la historia. Sobre todo este tipo de literatura, no toda y no siempre, pero este tipo de literatura, la que yo llamo novela histórica, obviamente puede serlo, ¿no? Y en eso es lo que me he empeñado en este libro. Bueno, ¿y estos personajes dónde viven? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Qué situación están pasando? ¿Cómo se vive el contexto de aquel tiempo? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, Mola era un general africanista y tuvo, como la mayoría de la gente sabe, un protagonismo muy importante en la concepción, en la planificación, y luego después en el desarrollo del golpe de Estado primero, y de una primera parte de la guerra civil después, porque él muere en un accidente aéreo de manera muy temprana, en el año 37, pero antes había tenido un protagonismo importante. De hecho, él se autodenominaba y se le reconocía como el director. Es decir, Mola era la persona que ideó las directrices para llevar a cabo el terror a la población civil y hacer de ese terror en la población civil uno de los pilares sobre los que poder, en fin, de alguna manera empezar a organizar la victoria. Entonces, a mí me interesaba pensar qué tenía esta gente en la cabeza. Y cuando hablo de Mola, hablo de Mola y hablo de General Franco y hablo del resto de los militares africanistas golpistas. Me interesaba ese acercamiento. Ojo, yo no intento en ningún momento en la novela justificar lo que hicieron, pero está claro que yo quería un acercamiento como más personal, quizá más directo a esta gente. Entonces, la vida del general Mola, en tanto que un personaje histórico transcurre en los lugares donde transcurrió de verdad la vida del general Mola, o sea que mi personaje que se llama Molano, en fin, lugar a pocas confusiones, evidentemente es un trasunto del general Mola. Y en su vida pública yo me he basado tanto en las geografías que escribieron sobre su vida, Bigón y Maíz, dos geógrafos del general Mola, como en las propias memorias de Mola, porque Mola era un hombre que escribió mucho, tenía un ego bastante grande y entonces pues escribió mucho. Entonces, ahí yo me, digamos, he sido fiel a lo que era su vida pública, su vida privada, ideado, inventado. Y luego el otro personaje paralelo, pues un campesino andaluz, cuya vida de alguna manera se ve atravesada y se ve afectada por las decisiones que personajes como Mola toman en otros lugares. Entonces, a mí me interesaba mucho esa intersección, podríamos decir, en la que la vida de un personaje anónimo se cruza con la vida de un personaje histórico y que se viera como las decisiones que se toman en otros lugares y por otras motivaciones acaban afectando a la vida de las gentes comunes y corrientes como tú y como yo. Esa era un poco la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, lo que te decía era que en ese sentido, lo que al personaje anónimo se refiere, lo que la vida de este personaje transcurre en Andalucía, en un pueblo de Andalucía, que tiene mucho, ahí hay también una constelación de personajes, sobre todo de mujeres, que son un poco mujeres formadas en su personalidad literaria a partir de recuerdos y de experiencias personales de mi propia familia, ¿no?, de mi abuela o de mi madre, que me contaban cosas de tías, de conocidas. Y, claro, ahí está toda mi experiencia de mujer andaluza nacida y criada en un pueblo de Andalucía, en un pueblo pequeñito de Granada. ¿Cuál era? Benalúa. Soy de un pueblo de la Olla de Guadí, Benalúa, un pueblo que tiene ahora 3.200 habitantes y que en los años 60 tenía muchos menos y donde, en fin, las niñas estudiábamos, pocas niñas estudiábamos, acababa la escuela y ya cada una se iba a aprender a abordar y esas cosas y, bueno, había unas cuantas que sí que estudiábamos, fuera, ¿no?, en Granada y tal, pero bueno, ahí... Yo, repasando un poco tu obra, que no he tenido ocasión de leer por los motivos que ya te he explicado, ¿no?, veo que fundamentalmente has investigado sobre las mujeres, sobre las mujeres aquí en Andalucía, en los pueblos de Andalucía en aquel tiempo y lo que significó la represión, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo, yo en realidad tengo que decir que como hija de mi época y de mi educación, a mí tampoco se me explicó la historia de España del tiempo presente, o sea, que yo nací en la dictadura, entonces cuando yo estaba en tercero de carrera se murió Franco, entonces, bueno, pues esto es lo que era. Habíamos estudiado en la Enciclopedia Álvarez la historia con todos sus aviones, quiero decir, la reconquista, la historia de los vencedores, José Antonio Primo de Rivera, todas estas cosas tan estupendas, y los rellegodos que nos contaban en la Enciclopedia Álvarez. Pero yo después he sido profesora de lengua y literatura, entonces mi acercamiento a la historia contemporánea tuvo que ver con el hecho de que yo quería contextualizar mis clases de literatura del siglo XX y tenía que hablar de Machado, explicar que murió en el exilio, o de Lorca, y explicar que su cuerpo estaba desaparecido y fue asesinado en la guerra. Y había alumnado que me preguntaba, ¿en qué guerra? Esto no estoy exagerando. No, 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 seguro. Claro, mi acercamiento a la historia viene por ahí porque necesitaba conocer un poco el contexto de la... Por ejemplo, estudiar o la novela de postguerra, que se llama así en los libros de texto y en los currículos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me empiezo a interesar por la historia de España, es decir, a leer muchas cosas para preparar mis clases en principio, y luego voy conociendo a gente. A partir del año 2000, he sabido que aquí en el Estado español se produce una eclosión de la sociedad civil que reclama conocer las historias de los abuelos, buscar los cadáveres de los desaparecidos, las fosas comunes... Entonces, todo este movimiento memorialista que se pone en marcha en el año 2000, en mi caso en concreto, cataliza en que conozco el Archivo Militar Territorial II de Sevilla y me encuentro con una serie de legajos, de juicios sumarísimos, que se hacían a las mujeres. Y me doy cuenta de que ahí hay un lenguaje particular y tal, entonces empiezo a ver en qué términos se producían los informes de conducta del hombre y en qué términos los de las mujeres y tal, y ahí empiezo a ver que hay un trabajo de investigación por hacer, que es considerar a las mujeres como protagonistas de la represión y considerar que fueron víctimas de un tipo de represión específica contra ellas. En concreto, yo me centro en las mujeres andaluzas, porque era el ámbito del Tribunal Militar, básicamente, pero luego después me he dado cuenta con el tiempo que las conclusiones a las que yo llegué hablando de las mujeres andaluzas son prácticamente con pocas diferencias extrapolables a la represión que sufrieron las mujeres en el resto del Estado en general. Entonces, ahí es donde yo ya elaboro mi tesis, que es que efectivamente las mujeres fueron víctimas de un tipo de represión específica con unos objetivos específicos, cualitativamente diferenciados, y que consistían básicamente en tratar, a base de la represión, tratar de redibujar el retrato de la mujer tradicional, patriarcal, que coincidía en gran parte con el retrato de la Iglesia Católica, de la buena cristiana, tratar de redibujar, como digo, ese retrato, que en opinión de los represores la República había desdibujado. Entonces, ese era el gran objetivo, y luego para eso se ponen en marcha mecanismos especiales, mecanismos como son el tema de utilizar los rapados, la exposición a la vergüenza pública, y luego después la consideración de las mujeres como individuas de dosa moral pública y privada, que era una especie de resumen que de una parte hablaba del delito político, pero por otra parte hablaba también del delito moral. Entonces, había ahí una conjunción de delito y de pecado en la medida en que era la Iglesia Católica la que suministraba esa justificación para castigar a las mujeres, que es una conjunción que no se da en ningún caso cuando hablamos de la represión masculina. Por eso la importancia de hablar de la represión femenina no como algo complementario y que extiende en cierto modo el panorama de la represión que sufrieron los hombres, sino como un elemento, la represión femenina, digo, con entidad propia, porque tenía, como digo, sus propios objetivos y sus propios instrumentos y sus propios mecanismos para llevarlo a cabo. Cuando estás investigando sobre las mujeres andaluzas, ¿qué te encuentras que tú desconocías o estabas preparada ya para situarte en cómo se desarrolló todo aquello? Bueno, yo me encontré dos cosas, creo, por resumir, tampoco había cosas muy sorprendentes, pero dos cosas. Una, que la gran capacidad que tenían las mujeres para reflexionar y para, o sea, el protagonismo que tuvieron las mujeres en ese contexto y en esa coyuntura. Y esto del protagonismo es importante porque me llevó a considerar que las mujeres no solamente habían sido víctimas, que lo fueron, de la represión, sino que también habían desarrollado sus propios mecanismos de resistencia a esa represión, para hacer frente a esa represión, y que habían tenido un protagonismo político. Es decir, ellas habían sido militantes sindicales, habían sido militantes en partidos políticos, habían sido concejalas y habían sido, o por lo menos se habían incluido en asociaciones como las de las mujeres antifascistas o las de mujeres libres. Es decir, que habían tenido un protagonismo en términos de agencia política. Eso fue una de las cosas. Las otras cuestiones que aprendí eran la crueldad de los vencedores. Es decir, una crueldad que se hace más evidente, si cabe, cuando se trataba de las mujeres, porque era el mensaje que los vencedores mandaban a los vencidos a través de los cuerpos de las mujeres. Y constatar que eso es algo que históricamente a mí me dejó, o sea, me llamó muchísimo la atención, constatar cómo esos mecanismos que se pusieron en marcha para reprimir a las mujeres, consistentes, por ejemplo, en los pelados, los rapados, las violaciones, el someterlas a la humillación pública, etcétera, son mecanismos ancestrales que vienen del patriarcado y que han estado presentes en todas las guerras, en todas las guerras. O sea, no estoy hablando de que es la guerra de España, sino que esos mismos mecanismos aparecen en la Segunda Guerra Mundial por parte de los ejércitos aliados. Ojo, no solamente... Y bueno, cuando yo hablo de esto, yo digo, hay que tener en cuenta que si ahora mismo en Ucrania hay en marcha una guerra, tanto el ejército ucraniano, y esto no es una exageración, ya me gustaría, pero tanto el ejército ucraniano como el ejército ruso están poniendo en marcha violaciones de los derechos humanos contra las mujeres que tienen que ver con la violación, que tienen que ver con el rapado, que tienen que ver con el castigo y el señalamiento público. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que tenerlas presentes porque son mecanismos patriarcales que están ya recogidos en la Biblia. En el momento en que se dice en uno de los libros del Antiguo Testamento, se dice que los ejércitos victoriosos de Yahvé fueron al templo a presentar el botín de guerra y describe que el botín de guerra estaba formado por 300.000 cabezas de ganado y 200.000 mujeres. Entonces, ahí, cuando se nos equipara a las mujeres con las cabezas de ganado y todas bajo el común denominador de ser botín de guerra, ahí es donde está el principio de lo que significa para las mujeres la ideología patriarcal y de lo que significan las guerras como forma inútil de resolver cualquier conflicto. Por eso creo yo que las mujeres, cuando somos conscientes de esto y de los feminismos, siempre reivindicamos además que somos pacifistas porque sabemos dos cosas. Una, que la guerra no resuelve ningún conflicto y eso es un convencimiento y un conocimiento ancestral y dos, que gane quien gane una guerra, las mujeres siempre las perdemos. Todas, sin excepción. Entonces, yo creo que esto es una enseñanza interesante para el presente, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Bueno, es una delicia escuchar a Pura Sánchez aquí con todo lo que nos está diciendo. Muchas gracias. Yo te iba a preguntar otra cosa. Dime. El título de Memoria del llanto. Bueno, cuando, yo cuando me pongo a escribir no me obsesiono con los títulos, pero es verdad que hay veces que pensar un título te ayuda a ir mentalmente reordenando u organizando el contenido, ¿no? Entonces, esta novela tuvo dos títulos previos y el tercero fue había un primer título que yo manejé que tenía que ver con una cita de Schopenhauer que hablaba de que la memoria del pasado es la memoria perfecta y tal y ese me parecía un poco repelente. Pero, en fin, yo en el primer manuscrito ponía una, había una carpeta que se llamaba así, la memoria perfecta. Después hubo, bueno, hablaba de la necesidad de tener ese tipo de memoria como una manera de salud mental, ¿no? Y de salud psíquica también. Después, estuve pensando en un segundo título al hilo de una cosa, una reflexión de uno de los personajes dentro de la novela que fue héroes de trapo. Pero no me gustaba porque hay héroes y también hay heroína y entonces esto era y bueno, aunque yo es verdad que he utilizado el esperpento de alguna manera para dar cierta, para, en fin, para configurar a ciertos personajes me parecía demasiado despectivo lo de los héroes de trapo, ¿no? Entonces, no me gustaba tampoco. Y bueno, al final se acabó llamando Memoria del Llanto precisamente por un poema de García Lorca que por cierto es un, en la casilla del llanto que es un poema muy inquietante y a la vez maravilloso que está por cierto puesto en la introducción, en el principio de la novela y porque hay un momento en que fugazmente aparece el personaje de Lorca sin nombrarlo, ¿no? Que eso es algo que a mí me gusta hacer cuando escribo, ¿no? Que haya, en otro, en uno de mis relatos aparece también fugazmente Machado metido dentro de uno de esos relatos, ¿no? En fin, son cosas que hacemos la gente que escribimos y que nos gusta hacer, sí. Así que la Memoria del Llanto, además me di cuenta también que mi personaje, muchas veces las mujeres se acogían al llanto como una manera de mostrar su impotencia, su tristeza también, su miedo, su... Entonces, bueno, en fin, y porque era una, fue una época muy dramática, ¿no? Pero vamos, está acogido de un poema de Lorca porque yo no sé escribir poesía y bien que lo siento, pero la poesía siempre me da la oportunidad de coger ideas para poner título, lo reconozco, que eso es, está muy bien, sí. Bueno, cuéntanos un poco de tus títulos, hombre, porque yo creo que en la Memoria del Llanto lo has hecho muy bien, has explicado en qué consiste, nos vas a decir... Puedo contar el final. Ahora con el título ese que le ponen los jóvenes, dice, no haga spoiler, ¿no? Bueno, tengo aquí unos títulos individuos de dudosa moral, mujeres en obra, mujeres náufragas. Bueno, vamos a ver. Historia sin historia. Sí, bueno, lo de historia sin historia lo sugerí un poco al principio, es el libro este de relatos que cada relato tiene un elemento histórico real que es un poco como la almendra del relato, ¿no? Y entonces eran como historias que a mí se me habían quedado fuera de mi trabajo de historia, entonces, bueno, blanco y en botella, no tiene ningún misterio. Lo de las individuas de dudosa moral, que fue mi trabajo de investigación primero, ese es porque así le llamaban los jueces, o sea, que esto no es una operación de marketing que a mí se me ocurrió, uf, qué título más... No, no, es que con esa expresión le llamaban los jueces a las mujeres rojas, a las que iban a juzgar o estaban juzgando. Entonces, muchas veces en los informes de conducta que servían a los jueces para luego después hacer la sentencia, pues se decía que era esta mujer y se la atachaba así, se la calificaba de individua de dudosa moral pública y privada. Entonces, eso era una sentencia, como he dicho antes. De ahí el título, porque me parecía que era toda una losa, o sea, cuando te señalaban con ese nombre, realmente el estigma te lo estaban poniendo y era un estigma que tenía que ver, como he dicho antes, con lo político, pero también con lo social y con lo moral. Y esa parte de lo moral era el discurso que la Iglesia Católica servía a los represores como justificación de la represión. Y luego, lo de las mujeres en obra y las mujeres náufragas, que está en realidad de alguna manera relacionado, es porque yo empecé a hacer un trabajo sobre la revista femenina y sobre la voz de las mujeres en esa revista. No me interesaba tanto la voz del poder, que bueno, también, y también la analizo, cuanto la voz de las mujeres, hablando de esos mecanismos de resistencia de los que hablaba antes. Y entonces, ahí me di cuenta, leyendo revistas, me fui para atrás porque además la hemeroteca nacional es maravillosa, la de Madrid, la que está con sede en el mismo edificio de la biblioteca nacional, tiene sede electrónica, entonces se pueden indagar ahí muchísimas cosas. Entonces empecé a leer revistas femeninas y me fui a Isabel II a la mitad del siglo XIX y me di cuenta hacia adelante que las revistas para consumo femenino eran revistas en las que a las mujeres se nos decía continuamente en qué consistía ser mujer y qué teníamos que hacer para lograrlo porque al parecer una mujer no nace nunca, sino que se hace y como efectivamente las mujeres nos hacemos el género nos construimos igual que los hombres os construís como género también nosotros femeninos y vosotros masculinos pues entonces había que dar instrucciones pero mientras a los hombres no se les dan instrucciones porque parece que ya venís con el chis puesto y sabéis cómo orientaros en ese término a nosotras sí hay que decirnos siempre qué tenemos que hacer para llegar a ser mujeres para construirnos como mujeres y eso es muy interesante porque por eso le llamé a ese librito la construcción interminable de la feminidad porque estamos siempre en obra o sea no somos el producto diríamos de una mente que piensa o que planifica esa construcción no, no sino que es una cosa como más doméstica y más pedestre es como el que está en una casa y hace una obra y tira la terraza la mete en el baño pero luego a los tres años hay que sacar otra vez un balconcito a la calle y luego hay que hacer una reforma de la cocina estamos siempre en obras o sea porque nunca acabamos de estar construidas y siempre porque en verdad en realidad lo que somos es sujetas bajo sospecha un poco entonces como de nosotros hay que desconfiar porque no somos de fiar según el patriarcado pues entonces hay que decirnos continuamente entonces eso me llevó después a centrarme en el segundo libro que es el de mujeres náufragas que es la situación de las mujeres en los años del desarrollismo en los años 60 y 70 donde las mujeres acudían a los consultorios radiofónicos y de las revistas femeninas pero como quien quien mete un mensaje en una botella y la tira al mar porque eran verdaderamente las náufragas del desarrollismo y las que demostraban con sus discursos que o sea que todo ese discurso del poder sobre las mujeres sobre la felicidad sobre la profesionalización de las amas de casa sobre ser buena esposa y buena madre era una milonga o sea era todo falso que eso por más que por más que intentara encajar en ese discurso eso no te daba la felicidad que es lo que ella con su voz y con sus cartas dirigidas a los consultorios continuamente demostraban y eso ni la señora Francis ni nadie pudo pudo contra eso porque eso fue una manera también de decir no, no estamos aquí y nos estáis engañando literalmente os estáis quedando con nosotras entonces esta era la cuestión de las mujeres náufragas pero en fin a ver si la próxima me sale un título un poco menos dramático aunque no sé yo por qué la verdad la verdad es que por la mano son títulos muy significativos porque mujeres náufragas yo decía bueno qué pasa aquí qué pasa aquí mujeres náufragas y mujeres náufragas yo creo que el franquismo nos hizo a todos náufragos sí en cierto modo claro pero las mujeres éramos en ese sentido el objeto de deseo privilegiado y desde luego hemos sido tradicionalmente el objeto de deseo de la empresa de reformas que es el patriarcado continuamente continuamente por eso estamos en obra siempre nunca acabamos de estar construidas como mujeres en fin no pasa yo por lo menos no pienso esto y más cuando estoy hablando contigo te iba a preguntar tu opinión un poco qué te parece que haya sido en Córdoba donde se haya hayamos tenido la primera la primera cátedra de memoria en Andalucía qué te parece hombre a mí me parece que en primer lugar no puedo felicitarme por que esto haya sido así pero me parece también que detrás de eso lo que hay es un largo empeño de gente concreta que conocemos Alejandro Antonio Manuel Alicia gente concreta que se pone a ello y que dice bueno esto tiene que salir para adelante ahora falta que esa cátedra tenga el eco y tenga el impulso que merece porque desde las instituciones es importante que esto se haga pero luego también la ciudadanía tiene que estar a la altura y en Andalucía y también en Córdoba tengo que decir algunas veces hay una manera muy sutil de despreciar que es no hacer aprecio o sencillamente cubrirlo todo con un manto que podrá parecer sutil pero no tiene nada de sutil de silencio ¿no? entonces yo espero que la cátedra tenga una andadura importante porque primero porque social y éticamente es necesario segundo porque cada uno de estos pasos a mí me parece que como sociedad nos hace mejores porque esto significa compromiso ético con la memoria compromiso con la o sea no entiendo otra manera de compromiso que no sea ese compromiso ético porque se trata de una cuestión de derechos humanos y porque bueno me parece que ya hemos esperado demasiado ¿no? o sea que llevamos 40 años de democracia formal y todavía hay gente que sigue discutiendo que estas cosas sean necesarias y siguen hablando de que las leyes de memoria histórica hay que sacarlas adelante con consenso cosa que yo no entiendo de hecho el otro día en la tele en una entrevista lo dije no entiendo qué consenso hace falta para aplicar los derechos humanos pero hemos tenido esa especie de deriva que todo lo enfanga y que todo lo lo tergiversa y lo no sé lo degrada que tiene que ver con el combate en el fondo que se está librando desde hace bastante tiempo en nuestra sociedad que no el debate yo hablo ya directamente de combate sobre la historia y sobre el control del discurso esto es importante y claro que no se haya contado todavía ahora ya sí pero que hasta hace 20 años no se haya empezado a contar la historia de los vencidos y de las vencidas me parece un problema que como sociedad teníamos que hacernoslo mirar entonces en ese sentido la iniciativa de la cátedra de memoria histórica me parece necesaria y desde luego no puedo hacer sino felicitarme y felicitar a la sociedad cordobesa por ello claro muy bien te voy a preguntar lo que tú quieras yo si lo sé lo contesto y si no no muy bien como nos cuentan todavía un ratito cómo cómo ha tomado la sociedad la sociedad sevillana sevillana en este caso dos temas uno picorreja y otro la salida de 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 la macarena bueno mira José Manuel yo la sociedad sevillana no sé cómo se la ha tomado porque yo no vengo aquí de representante de nada ni de nadie yo te puedo decir cómo me lo he tomado yo y cómo se la ha tomado gente de los ámbitos en los que yo me muevo que obviamente en algunos casos somos sociedad sevillana obviamente pero no somos ni la mayoría ni a veces aparte quizá más representativa en ciertos en ciertos temas no entonces el el tema de de picorreja está siendo una un trabajo muy 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 importante muy interesante porque es un trabajo de restauración impresionante yo querría que que las personas que nos escuchan entendieran que la importancia de excavar una de sumar una una fosa común porque no se trata como dicen políticos descerebrados que hay por ahí demasiado para mi gusto de hablar de los huesecitos y de los abuelitos no sé cuánto a mí eso me parece que es un tipo de expresiones que descalifican a la gente que lo hace entonces yo ahí ni entro siquiera si ellos se quieren cuando alguien se esté equivocando mucho decía Napoleón creo cuando un enemigo se esté equivocando mucho no lo interrumpas pues yo no lo interrumpo pero es muy importante que la gente común y corriente entendamos porque no ya o sea hay algo en excavar una fosa en sumar una fosa que va más allá de lo emocional que es mucho y que yo desde luego no no desdeño ni muchísimo menos y que tiene que ver con revertir el proceso del olvido porque uno de los elementos con los que jugaron los represores era el elemento que tenía que ver con deshumanizar al vencido hasta hacerlo desaparecer y deshumanizarlo que es la manera más dura de hacerlo desaparecer quitarle su condición humana es hacerle perder su nombre entonces cuando alguien era arrojado a una fosa común no era solo que ya es bastante que fuera enterrado como un perro sino que se le estaba quitando su nombre quitando su identidad ya no sabíamos quién era qué vida había tenido qué trabajo cómo pensaba quién era su familia o sea es una deshumanización absoluta entonces el proceso de exhumación es un proceso que intenta revertir esa deshumanización de los represores justamente para volver a darle su nombre y con ellos su identidad entonces hay un tipo de amordazamiento de silencio que es de amordazamiento perdón que es el silencio entonces a mí me gusta recordar aquí el verso de Miguel Hernández cuando hablaba de Ramón Siljei decía y desamordazarte y regresarte bueno pues eso justamente es lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo desde las asociaciones memorialistas sin las cuales no hubiera sido posible todo este trabajo sin las cuales no hubiese sido posible todo este nivel de conciencia ni siquiera esta última ley con todas sus sombras y sus luces ni siquiera esta última ley entonces ha habido ahí un movimiento memorialista constante desde hace 22 años en el Estado español y en Andalucía día por día y hora por hora saliendo a la calle mostrando alzando la voz entonces eso es la importancia que tiene para mí la exhumación de una fosa cuantitativamente y cualitativamente tan importante como Picorreja o sea yo el día que esta gente hizo el informe los arqueólogos forenses hicieron el informe hablando de que se habían identificado los cadáveres de una parte de los mineros de Riotinto que fueron masacrados en la pañoleta a la entrada de Sevilla yo ese día se me saltaron las lágrimas o sea era los estamos desamordazando del silencio los estamos regresando de alguna manera y ese es el proceso contrario al de la deshumanización eso por una parte y por otra parte lo de la tumba de K-pop bueno yo creía que no lo iba a ver la verdad sinceramente no sé si es que soy muy descreída o qué pero a mí me parece que era necesario hacerlo que había que a ver que había mucha gente a la que le dolía que estuviera allí ese hombre porque además este hombre lo que hizo fue irse a un lugar en el que digamos se hizo rehén a la basílica y a la religiosidad popular sobre esa cuestión yo ya no hablo o sea no hablo de la jerarquía no hablo de los hermanos mayores no hablo no hablo de nada de esto hablo de la gente que va a la macarena porque hay un fuerte sentimiento de religiosidad popular que ni siquiera la iglesia católica controla que más quisiera ella y ahí se encontraba con la tumba del genocida psicópata de Keipo de Llano entonces claro que eso los genocidas no pueden estar en lugares preeminentes no porque lo diga la ley de memoria histórica sino porque es un derecho humano las víctimas y los victimarios no pueden estar en los mismos espacios luego yo ya ya si quieres con esto no sé si terminamos o no pero sí que me gustaría hacer la siguiente reflexión yo estoy ya muy harta de escuchar esa historia de que es que porque es necesaria la memoria histórica porque es necesaria una política de memoria porque la reconciliación aquí voy a citar a Isidoro Moreno con una metáfora que me parece genial las las páginas de la historia hay que pasarlas pero no hay que arrancarlas hay que pasarlas habiéndolas leído y luego ya pues ya está pero es que aquí lo que ha habido ha sido arrancar páginas de la historia directamente eso por una parte y por otra parte desconocemos porque se quiere desconocer que el franquismo desarrolló y puso en marcha una tan eficaz política de memoria histórica que todavía hoy tenemos que luchar contra ella entonces dejen ustedes la memoria histórica la que no se ha escrito y la historia que no se ha escrito ha sido la historia de los vencidos y las vencidas pero la historia de los vencedores está escrita y la política de memoria histórica de Franco fue eficacísima tan eficaz que parece que la sociedad ha pasado sobre ella como si no existiera pero ahí están los lugares de memoria la historia contada por los vencedores y desde la óptica de los vencedores y en los libros de texto y ahora nosotros nos ponemos adquisitos decimos es que tenemos que ser objetivos para eso es mejor no hablar ¿cómo que es no hablar? ya hay muchas investigaciones la suficiente como para que con contundencia y con rigor intelectual llevemos a la aula un conocimiento contrastado sobre lo que pasó lo otro es falta de compromiso y desde luego compromiso con otro tipo de historia que es lo que en el fondo por eso decía yo antes que aquí lo que hay es un combate por la historia un combate por controlar el discurso evidentemente pero partimos de un discurso controlado y hegemónico sí, claro esa es la historia nunca mejor dicho bueno pues ya nuestros oyentes cuando esto salga a la luz y a las ondas verán que Pura es muy Pura Sánchez es es muy clara y ha sido muy contundente en su en su apreciación última y nosotros hemos estado encantados de que estuviera aquí de que nos contara tanto como nos ha contado de sus libros de su último libro bueno de este que viene a presentar a Córdoba de la memoria del llanto o de mujeres en obra o o individual de dudosa moral que que bueno que nos ha dejado un poco con con la miel en los labios esperando que lleguen las 7 para estar de nuevo con ella en la tejedora bueno Pura muchas gracias por estar con nosotros y y te recibimos con los brazos abiertos muchas gracias en Paradigma y en Córdoba que es tu casa muchas gracias ya tengo esa experiencia de Paradigma y y también de Córdoba que es una ciudad en la que yo he vivido y y he estado muy he sido muy feliz en esta ciudad esa es la verdad sí muy bien pues muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.